Continuemos. Las tortugas marinas viven dentro de su caparazón y pueden salir en cualquier momento. ¿Es cierto o falso? Es un mito. Las tortugas de los cuentos y los dibujos animados salen de su caparazón cuando quieren, pero en realidad decir que las tortugas viven dentro de su caparazón es como decir que las personas viven dentro de su piel. Un caparazón no es solo un espacio vacío que sirve de escondite. Si bien las tortugas pueden meter sus extremidades en él para protegerse, se trata de una parte integral de su anatomía. Mira la estructura real de su esqueleto. El caparazón está fusionado con los huesos. La tortuga no puede vivir sin él. Lo mismo ocurre con las tortugas terrestres. La diferencia clave entre ambos tipos es que estas últimas pasan la mayor parte del tiempo en tierra, mientras que las tortugas marinas están diseñadas para pasar sus días en el agua. Por eso, las tortugas marinas tienen caparazones más finos y dinámicos para el agua, mientras los caparazones de las tortugas terrestres son más redondos y abovedados.